¿Sabías que la primera revolución del Homo sapiens no fue la rueda, no fue la escritura, ni siquiera el internet y las redes sociales? La primera gran revolución de nuestra propia especie fueron las láminas. ¿Qué es una lámina? Pues esto es muy sencillo. Una lámina simplemente es un cuchillo muy largo, muy plano y muy estrecho que funciona como un verdadero cuchillo. La producción de láminas más o menos tiene unos 40.000 años y hay que pensar que para producir este tipo de instrumentos se necesitaban bloques espesos de siles de gran calidad.